¿Qué es el Nacionalismo y el Patriotismo? Las tardes libres y las pláticas de los fines de semana con mi padre generalmente versaban en torno a temas del país, a temas de episodios históricos y en lo que él siempre hacía mucho énfasis era en el exhorto que él nos hacía a mis hermanos y a mí a sentirnos orgullosos de haber nacido en esta tierra, en el estado de Veracruz. De allí surge Veracruz, joya de América. En síntesis, ¿de qué trata el libro? El libro es, como tú lo preguntabas Pepe al auditorio, ¿qué tanto sabemos realmente de historia del estado de Veracruz? Los veracruzanos tenemos casi 70 razones de primer nivel, de peso específico para decir, caray, yo me paro en Nuevo León y con mucho orgullo digo que soy veracruzano. Me paro en Tamaulipas, me paro en Chiapas, me paro en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México y no tienen nada que hacer junto a nosotros la historia de cualquier otra entidad en esta república. Veracruz ha sido generoso con este país en aspectos jurídicos, legislativos, de ciencia, de arte, de deportes, de cultura, de ingeniería, de música, de todo. Y no es una expresión, sino es literal. En todo, Veracruz está presente en la historia de este país.